El Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres continúa trabajando en la Jornada 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género 2022 con la conferencia El Derecho a la Movilidad Libre y Segura, algunos hallazgos para repensar los espacios universitarios, el género y la diversidad, disertada en línea por el doctor Leonardo Olivo Santoyo, coordinador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. El especialista en estudios latinoamericanos compartió con los asistentes los resultados en cuanto a la condición que guarda la movilidad de Ciudad Universitaria de la UNAM obtenidos en su última investigación académica. Durante 2004-2005, en el marco de la investigación diagnóstica sobre la violencia feminicida en la República Mexicana, impulsada por la entonces diputada Marcela Lagarde de Los Ríos, el equipo de investigación que participó en esta investigación diagnóstica observó ya indicios de alarma que presuponían que los campos universitarios eran territorios en donde la inseguridad contra las mujeres era el pan nuestro de todos los días. En ese sentido, Olivo Santoyo anotó que como universidades tenemos en la educación nuestro quehacer fundamental para la eliminación de la violencia contra las mujeres. No puede ser que nos mediemos al uso de la educación para reeducarnos un proceso de educación de aculturamiento en derechos humanos y en derechos humanos de las mujeres. Eso fue, digamos, la premisa por la cual cambiamos el eje de la seguridad al eje de la movilidad libre y segura. Por último, agradeció a la Autónoma de Sinaloa por la invitación a participar de esta jornada que dijo pretende cerrar brechas de desigualdad de género en los espacios universitarios. Universidad Autónoma de Sinaloa.